... Sagitario, no sé, te había faltado como que yo te dijera las cosas muy claras y muy precisas, ¿no? Ya sabes que sucedió algo que tenía que ver con una relación emocional del pasado, hubieron lágrimas o ciertas situaciones así con eso, cuestiones de pareja. Pero bueno, mira, no es que te quedes tranquilo, pero tienes ahí el dolor y te quieres sacar ya eso discutiendo. Bueno, mira, somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces hay que discutir y decir las cosas como se tenga que decirlas, pero siempre sin pelitos en la lengua. No le tengas miedo a los cambios, ¿no? Una de las cosas que te tengo que decir es que no le tengas miedo a los cambios. Y así te señalo y así te lo digo, por favor, porque tú eres una persona guerrera, con libertad, no que nadie te imponga sus palabras, ¿no? Porque si ha habido ciertas circunstancias muy estrictas, y esto tiene que ver con tu suegra, tú sabes que te lo digo muy claro, ¿no? Ya hubieron roces en un pasado, hubieron circunstancias por la relación, ¿no? Pero bueno, mira, yo creo que es cuestión de que se vaya acomodando de una forma, de una manera, ¿no? Mira, yo sé que a veces podemos tener un carácter muy volátil, ser muy fuerte, pero sobre todo somos seres humanos, no solamente por un signo que nos rige, somos seres humanos. Y en eso tú tienes la cualidad muy trazada en tu vida. Entonces, vamos a tratar de hacernos un poco a veces los tontos, ¿no? Y dejar que las cosas vayan pasando. Y yo creo que es una de las mejores maneras para poder vencer todos los obstáculos. Es mejor recibir muchas bendiciones que muchas maldiciones, ¿verdad? Bueno, ya sabes lo que te quise decir, así que... Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.